¡Yay! 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 Una nueva ola de crimen y terror Delincuencia para corrupción Ya no quedan más cojones que ponerse a disparar contra un estado que no se les va a pensar ¡Gente! ¡Armado! Ya no te dan sorencillas ahora te dan morir ¡No! ¡Va a poder cargar tu misma y puedas matar mejor! ¡Gepis Armas! ¡Gepis Armas! ¡Gepis Armas! ¡Hasta los dientes! ¡Hasta los dientes! ¡Sí! ¡Gepis! ¡Armas! ¡Gepis! ¡Hasta los dientes! ¡No te dan florecillas! ¡Hasta los dientes! ¡Sí! ¡Gepis Armas! Te dan florecillas, ahora te dan munición Pa' poder cargar tu pipa y puedas matar mejor Que pensar más, que pensar más, que pensar más Hasta los dientes, hasta los dientes, sí, sí, ya La tomapo culo